Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. Este video fue propuesto por Adrián y por esa razón hoy hablaremos de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Illinois, Jeffrey Dahmer era un niño extrovertido. Le encantaba actuar ante la cámara, jugar y estar rodeado de otros niños y sobre todo destacaba por ser muy curioso. Aquello le llevó a experimentar con las cosas y a probar distintas texturas. De hecho, uno de los primeros indicadores de que podría ser un psicópata de aquella experimentación fue el maltrato a los animales. Los cazaba, los torturaba para después diseccionarlos y limpiar sus huesos. Aquel niño rubio, de ojos azules, estudiante, modelo, educado y respetuoso, de buenos modales, ya sentía curiosidad por lo siniestro. Su padre Lionel explicaba que se dedicaba a investigar cómo eran los animales por dentro al mismo tiempo que se estaba desarrollando su sexualidad. Pensó que era simple curiosidad. Sin embargo, cambió su forma de relacionarse con los demás. Además, a partir de entonces se volvió un chico más tímido, retraído e incluso raro, recordaban sus amigos y compañeros del colegio. Tenía un cementerio de animales, empalaba a los perros y gatos, incluso a sapos. El coleccionar animales muertos ya es uno de los primeros rasgos de todo asesino en serie que adquiere en su infancia. Fue un niño amado y realmente feliz, pero las continuas mudanzas y el divorcio de sus padres generaron en él un miedo continuo al abandono. Un temor que se agudizó con la adolescencia y que caracterizó cada uno de sus asesinatos. Por entonces ya había descubierto su fascinación por la muerte. Ocurrió en una clase de biología donde tuvo que diseccionar un lechón. Él solo tenía 16 años. También descubrió su homosexualidad y una escala de violencia y sexo empezaron a perpetuar la mente de este asesino. Cada vez era peor. No sabía cómo contárselo a alguien, así que me lo guardé para mí, dijo en una entrevista. Él era un fanático de la saga de Star Wars y su personaje favorito era el emperador Palpatine en el retorno del Jedi. A sus 18 años se puso unas lentillas amarillas para parecerse lo más posible al personaje, para después golpear, estrangular y desviscerar a Steven, un muchacho que encontró varado en la carretera. Jeffrey tenía auténtico placer al ver el interior de sus víctimas. Le excitaba de una manera tal que se masturbaba sobre el cuerpo de sus víctimas descuartizadas. Cuando tenía que deshacerse del cadáver de Steven, en el camino se tocó con un control de policía, pero el agente de la ley le dejó marcharse con el cadáver descuartizado en el maletero. El problema era que era una persona con un porte encantador y atractivo, lo que hizo que el policía no sospechara nada. Crece ese acto de confusión, el caníbal de Milwaukee asesinó a otros 16 hombres. Una patrulla le paró cuando se dirigía hacia un basurero para deshacerse del cuerpo de Steven. Le preguntaron por las bolsas de la parte trasera del vehículo y el psicópata inmutable simplemente dijo que era basura que tenía que tirar. Los agentes no comprobaron su coartada y le creyeron. Aquella situación provocó que Dahmer, un miedo atroz, así que decidió dar la vuelta, bajar al sótano de la casa y esconder las bolsas de las víctimas de una gran tubería de desagüe. Dos años después, machacó los huesos y esparció sus restos en el jardín, entre la maleza. Durante nueve años, logró reprimir su instinto asesino. A ello, se unieron sus problemas con el alcohol y las drogas, un cóctel que le llevó a ejecutar el crimen de Steve Hinks el junio del 78. Logró ocultárselo a su familia, convivir con ellos. Intentó acudir a la facultad, pero fracasó. Su adicción le hacía imposible tener una vida normal. Se enroló en el ejército, pero terminaron expulsándole. Su último recurso fue mudarse con su abuela. Durante varios años, la convivencia con su abuela le alejó de los vicios del sexo con hombres que él mismo veía inmoral y de su impulso por matar. Parecía que había logrado encarrilar su vida, estabilizarse y expulsar el demonio que, según Jeff, tenía dentro. Cuando tenía 23 años, trabajaba como mezclador de chocolate en una fábrica de dulces y reprimía su homosexualidad hasta límites en vernizos. Pero esos tiempos durarían poco. Una noche en la biblioteca, Dahmer se encontraba leyendo cuando un desconocido pasó por su lado y le arrojó una nota de contenido sexual. En ese momento hizo caso omiso, pero un par de meses después comenzó de nuevo la espiral de alcohol, drogas y sexo. El monstruo había despertado de nuevo y con una cacería por los bares del ambiente, saunas y sex shops de Milwaukee. Del 86 al 88 fueron años convulsos. Primero la policía le detuvo por exhibicionismo, después intentó desenterrar el cadáver de un chico recién fallecido para violarle y, por último, volvió a matar. Lo hizo en una habitación de hotel, pero, como declaró posteriormente, no recordaba cómo lo hizo. El punto de inflexión se produjo cuando su abuela le echó de la casa. La abuela, al entrar a su habitación, encontró el maniquí de un hombre desnudo y pegajoso escondido en su armario. Para Jeffrey era su amante perfecto porque dentro de él nada estaba vivo. Jeffrey tenía escondido un cráneo en el sótano de su abuela. Aquel cráneo blanco y perfectamente expuesto pertenecía a Stephen Tomey, el joven al que asesinó en la habitación de hotel en el 86. Con esta segunda víctima, Damer fijó lo que luego sería su modus operandi. Invitar a su presa a alcohol en un lugar íntimo con la excusa de practicar sexo previamente les drogaba con somníferos. Realizarles fotografías desnudos una vez que ellos decidían marcharse, descargar una irrefrentable ola de violencia contra ellos. Cada crimen tenía un fin en sí mismo, dominar absolutamente a sus víctimas, como lo hacía el emperador Palpatine en el retorno del Jedi de la Guerra de las Galaxias. Su admirado personaje era malo, corrupto, poderoso y tenía la capacidad de usar poderes especiales para gobernar a otros. Y Jeff se identificó de forma exacerbada con él. Para Damer, matar estaba íntimamente relacionado con su homosexualidad. Por no mencionar su afición por la necrofilia, empezó a practicar sexo con los cuerpos de sus víctimas ya desmembrados o con alguna de sus partes. No era como la mayoría de los vecinos en serie. Quería tener relaciones íntimas con personajes inconscientes o muertas. Eso sí, todas sus víctimas cumplían un mismo patrón, su físico. Geoffrey los elegía por su cuerpo, le gustaban los hombres altos, musculosos y delgados. No le importaba que fuesen blancos o negros, indios o mulatos. Si le parecía atractivo, intentaba ligárselo. Le consideraba un hombre bueno dentro de la comunidad gay. Le veían como la clase de chico al que quieres cuidar y mimar. Sin embargo, tras su apariencia inofensiva, se escondía todo un depredador. Después del crimen de Stephen Toomey, Geoff mató a 10 hombres más, con edades entre los 14 y los 36 años. Jack llevaba 12 víctimas a sus espaldas y aún faltaba 5 más hasta que la policía diese con él. Conerac, de tan solo 14 años, fue uno de ellos. Durante varias horas, Damer drogó a Conerac para anular su voluntad. Quería fabricar una especie de zombi y ciervo sexual. Para ello, le perforó la cabeza y le inyectó diversos líquidos en una improvista mesa de operaciones. Tras varias horas y hacia las 2 de la madrugada, el psicópata decidió bajar al bar para tomarse una cerveza. Necesitaba despejarse. Al realizar, una patrulla de policía se encontraba en la puerta del edificio de Damer. Conerac había logrado escapar. El psicópata estaba desnudo y aturdido. Tenía moretones por todo el cuerpo y apenas se le entendía al hablar. Geoff se disculpó con los agentes por el estado de su amigo. Él, Geoff, aseguró que estaba borracho y que previamente se habían peleado. Los oficiales le dejaron marcharse y el homicidio volvió a librarse. Geoff regresó con Conerac a su departamento. Tras la marcha de los agentes, el psicópata estranguló, cocinó y comió partes del cuerpo de Conerac. Ya no le bastaba con poseerlo y destrozarlos. Necesitaba que formarse en parte de él. La comunión de cuerpos definitiva. La forma de dominio absoluta. Una cosa llevó a la otra. Cada vez tenía que hacer cosas más extrañas para satisfacer mis instintos. De este modo, sentía que era una parte permanente de mí. Además, tenía curiosidad por saber cómo sería. Sentía que iba a convertirse en parte de mí. Comérmelos me producía placer sexual. Explicó Damer ante las cámaras de televisión. Durante este tiempo, la ciudad de Milwaukee fue testigo de extrañas desapariciones. Jeffrey elegía a algunas personas porque nadie les iba a echar de menos o porque llevaban un estilo de vida muy loco. Aseguraba la escritora Annie Swatch. Nadie se dio cuenta de que más de una docena de chicos jóvenes había desaparecido. No aparecía ningún cadáver. Ni se vivía en ningún clima de miedo en la ciudad. Ella concluye. Aquella orgía de muertes terminó en julio del 91, cuando una de sus víctimas, Tracy Edward, de 31 años, logró escapar del departamento de Damer. Paró un coche patrulla que se lo encontró completamente desnudo y medio drogado y al explicar lo sucedido, los agentes fueron a la casa del asesino. Durante el registro, encontraron el horror en forma de templo, paquetes con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón de 200 litros con tres trozos sumergidos en ácido y 83 fotografías de las víctimas descuartizadas. Dieron con un brutal asesino, con la particularidad de que nadie lo estaba buscando. Durante tres semanas, el tribunal fue testigo de cómo Jeffrey Damer contaba las aberraciones realizadas a sus víctimas, de cómo los investigadores aportaban numerosas pruebas y de cómo intentó alegar que sufría locura. De nada le sirvió su estrategia. El jurado votó 10 contra 2 que estaba legalmente cuerdo para afrontar la prisión. Algunos parientes de las víctimas asistían al juicio en silencio, otros no podían evitar llorar descontroladamente. Y que esto no era una prueba ordinaria, fue enfatizado por permitir que los hermanos de las víctimas de las víctimas a abordar el tribunal y, por último, confrontar a Jeffrey Damer. Mi nombre es Shirley Hughes y soy Tomy Anthony Hughes, madre. Primero de todo, agradezco a Dios y a Mr. McCann por el veredicto. I would like to say to Jeffrey Damer that he don't know the pain, the hurt, the loss, and the mental state that he had put our family in. But I'd just like to read a poem that a good friend of my son wrote. Tony thought you was his friend. He knew you. Why am I a victim in your cruel and rueful world, although I can't communicate with the loud voice? Listen to me anyway. Try to have mercy on my moans. Look at the tears roll down my face. See that each one is a cry for help. And realize my signs are showing you that I want to live. Tell me just what is it that I've done to you to make you such a monster, to make you such a maniac, to make you such a devil. My God, who are you? What are you? You have never shown me this side of you. I put my trust in you. I thought you were my friend until the end. Yet I didn't know you as well as I thought. I never felt the end would be this way. Is there anyone that can help me? Mom, dad, sister, brother, someone. Please help me. What's happening to me? Everything seems to be slowing down. I'm confused. I'm drowsy. My coordination has been contaminated. My friend, what is it that you have given me? What is it that you're doing to me? I'm helpless. Is that a thrill to you to know that I can't fight you back? And that the hardest struggle in my life is fighting to keep my eyes open with the hope of seeing the dawn of a new day. Yet you have total control over me. My life is in the hands of once a friend, but now a told stranger who have become my worst nightmare. But one day I know you'll get caught. You think you're smooth at what you're doing. Remember, whatever's done in the dark, it will come to the light. And the whole world will know just how ugly a person you really are. Mom, I'm gone. My hope, my breath, my want to live have been taken away from me unwillingly and emotionally. I know that there's a dragon piercing your heart day and night because of this. But yet I'm not far away. When you get cold, I wrap my arms around you to warm you. If you get sad, I'll softly grab your heart and cheer you up. Two fingers and one thumb means I love you in sign language. My son was deaf. When you cry, take one teardrop and place it outside your window ledge. And when I pass by, I'll change it for one of mine. Two fingers and one thumb. My name is Dorothy Stratter. I'm Curtis Stratter's mother. I didn't have nothing prepared to say. It's just a few things that I would like to say. You took my 17-year-old son away from me. I'll never get a chance to tell him that I loved him. I'd have a chance to tell him that I loved him the last time I saw him, which will be a year tomorrow. You took my daughter's only brother away from her. She'll never have a chance to sing and dance with him again. You took my mother's oldest grandchild from her. And for that, I can never forgive you. I'm a J.W. Smith, brother of Edward Warren Smith. Edward Warren Smith tried to be Jeffrey Dahmer's friend. As a result, he lost his life. Mr. Dahmer, Eddie's gone now. The victim of your senseless killing. Where do we go from here? We ask ourselves. Why did this happen to a person like Eddie? He gave so much and asked so little. All he wanted was a chance to be himself. A chance to be happy. When all the facts are known, we hope that society will have gained some knowledge that will help prevent a tragedy such as the one Eddie suffered. There was no sacrifice too large or too small for Eddie. He truly loved giving and gave of himself abundance. My name is Inez Thomas, and I'm the mother of David Thomas. You know, I don't understand how a person could really harm a person and to say that, well, I did this because he wasn't my type. Well, if everybody go around doing something to somebody because they're type, this would be a sad world today. And I just feel that this man should never be able to walk the face of the earth or just be able to harm anyone else again. Good morning, Honor. My name is Donald Bradoff. I'm for the Bradoff family. As much as love in our family closed. My mother gave five beautiful kids. We lost, he destroyed the baby of the family. And I hope you go to hell. I love this world. You guys did a wonderful job. Bottom of my heart, thank you to God. I've got a lot of strength. Thank you all. God bless America. Incluso, el juez le permitió hablar ante el tribunal antes de dictar sentencia. Aquí se vivieron momentos de máxima tensión hasta el punto que la televisión censuró algunos de los testimonios que se escuchaban en la sala. La hermana de uno de los fallecidos, por ejemplo, no pudo reprimir su estado, su gran enfado, maldijo a Jeffrey. Aquí les muestro el video. My name is Rita Isbell and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Jeff, whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I ain't cool. That's not in control. No. Don't work with me, Jeffrey. I kill you, God damn it. Look at me, my mother. I ain't kill you. What's your name, sir? I ain't kill you. Don't work with me. Le gritaba mientras acercaba a él, pero Dahmer, ni pestañear, ni siquiera cuando la muchacha juró matarle. Él simplemente se levantó y se alejó un poco para evitar que lo tocase. Entre tanto, varios alguaciles la agarraron y le sacaron de allí. Una vez que se restableció el orden y el ídolo caníbal habló en público por primera vez, me siento muy mal por lo que hice a esas pobres familias y entiendo que tienen derecho a odiarme. He visto sus lágrimas y, si pudiera, daría mi vida ahora mismo para devolvérsela a sus seres queridos. De verdad, lo siento mucho, alegó ante el tribunal. Aquella frialdad con la que leyó su discurso hizo que muchos dudasen de que las disculpas fuesen sinceras. El 15 de febrero del 92, el tribunal condenó a Jeffrey Dahmer a 957 años de prisión en Wisconsin y en mayo de ese año a cadena perpetua en Ohio. Ahora tendría que pasar el resto de su vida entre las rejas. Su nuevo hogar, el Columbia Correctional Institution de Portage, Indiana, allí recibió la visita de Robert Ressler, criminólogo experto en psicología forense y homicidio sexual, fundador de la Unión de Ciencias de la Conducta del FBI, el especialista que acuñó por primera vez el concepto de asesino en serie y realizó a Dahmer una reveladora entrevista. Convertido en una estrella mediática, el caníbal disfrutó sentándose ante las cámaras y narrando con escrupuloso detalle cada uno de sus asesinatos y obsesiones. La charla entre Dahmer y Ressler fue perturbadora, pero dejó entrever cómo sentía y pensaba aquel psicópata. Incluso el propio criminólogo concluyó que Jeffrey compartía dos perfiles criminales bien distintos, el organizado y el desorganizado. Así que era lógico que el tribunal creyese que no estaba en su sano juicio cuando cometió uno de sus últimos asesinatos. Ya en la cárcel, el joven decidió bautizarse y entregarse a la fe. Creía fervientemente que el demonio le había poseído, hasta tal punto que se veía representado por Satanás en la película del exorcista. Ahora necesitaba expiar sus pecados, pero su estancia en la cárcel fue corta, apenas dos años, en el que durante toda su vida adulta se había comportado como un depredador. Tras los barrotes pasó a convertirse en la presa. Dahmer mostraba buen comportamiento y realizaba actividades con sus compañeros para socializar. Le asignaron tareas de limpieza junto a Christopher Scarver, un esquizofrénico que se hacía llamar Cristo. Pero este terminó por asesinarle a golpes, ironías de la vida. El preso usó una barra de pesas del gimnasio, la misma arma que Jeff utilizó para matar a su primera víctima, Stephen Hicks. El carnicero de Milwaukee murió poco después camino al hospital por las graves heridas sufridas en la cabeza. Era el 28 de noviembre de 1994 y tenía 34 años. Este violador, descuartizador, necrófilo y caníbal acabó con la vida de 17 hombres entre el 78 y el 91 y ha pasado a la historia criminal como uno de los vecinos en serie más aterradores. Sin embargo, todavía hoy muchos especialistas cuestionan si se trataba de un inferno o de realmente un monstruo. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia tan perturbadora de El Caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Y bueno, si es así, por favor dejar un like, suscribirse al canal si no lo están, comparten el video en sus grupos y también abajo en la descripción les dejaré mi perfil de Facebook de Mundus Nox para que me puedan agregar y así tener un contacto más directo y así también puedan recomendar temas para tener en el canal. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias. Gracias.